Bueno, tenemos que hablar ahora de esta joven que ha quedado aprendida desde hace varios días como una de las sospechosas de haberse llevado al bebé Alex. Pero ojo, esta investigación está dando un vuelco tremendo. Y le vamos a contar primero esta nota y enseguida entramos en materia. Entró en estado de shock al ver a la supuesta raptora de su hija, la bebé Dailín. Ocurrió este lunes cuando la mamá de Dailín, Gregoria Bautista, al verla dijo que la reconoció por sus rasgos físicos y por la voz. Es ella, dijo Gregoria, la que se llevó a mi hija. Se trata de la mujer que fue aprendida por la policía la semana anterior, pero como sospechosa de haber raptado al bebé Alex. Otro caso que se encuentra en investigación. Inocente, soy inocente. Al verle comoñito, al venirme a recoger, entonces le tomaron una fotografía. ¿Por qué ella? ¿Por qué dana? Porque encontraron unos pañales en el domicilio, cosa que ella utiliza para sus prácticas. Cerca al mediodía, se realizó el desfile identificativo. Las sospechosas ingresaron enumeradas. La mamá de Dailín identificó a la mujer específicamente por los ojos y la frente con acné. Mismas características que tenía la raptora de su bebé. El motivo es ese que se han encontrado elementos, indicios que de alguna manera la vinculan, ¿no? De acuerdo concretamente a la pensión de la propia madre, que la vinculan con, si no bien de manera directa con el hecho, la vinculan con antecedentes previos, ¿no? Tras realizar el reconocimiento, Gregoria Bautista entró en estado de shock. Ahora se encuentra internada con pronóstico reservado en un hospital de la Ciudad de La Paz. Recordemos que el rapto de la bebé Dailín aconteció la tarde del 23 de diciembre de 2021. La madre de la bebé fue interceptada por una mujer de entre 23 a 30 años de edad. La raptora condujo a Gregoria y a su bebé desde la terminal de buses hasta la calle Chorolque. En el trayecto, la mujer la convenció de ingresar a un baño público junto a sus sobrinos de 3 y 4 años. Y como su bebé empezó a llorar, la raptora la cargó y le dijo que la cuidaría. Pero cuando la madre salió, no encontró a la mujer ni a su bebé. Mucha atención, por favor, tenemos un número que estamos habilitando para que usted pueda conversar con nosotros, darnos a conocer su criterio. Vea usted ese número, 776-77221, para que nos diga su parecer con relación a esto. Pero también tenemos una pregunta, Daniel. Correcto. En las redes sociales, que utilizamos como termómetro social, tenemos la siguiente consulta. ¿Crees que se trate de la misma persona? Una pregunta compleja, un poco abierta, pero la gente viendo los diferentes materiales periodísticos que hemos presentado, dicen que sí un 39%, que no un 61%. Es más o menos lo que piensa la gente respecto a este caso. Muy complejo, Miriam. Totalmente complejo. Lo cierto es que, pero bueno, ya el bichito de la duda se está colocando. Y yo creo que las autoridades policiales para saber si es o no, porque está en investigación. No se puede asegurar nada. Estamos con el doctor Abeloma, que es abogado de la familia de los papás de la bebé. Dailín, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. A ver, cuéntenos, ¿cómo se ha dado esta historia de que la mamá ha llegado a la ciudad de La Paz para reconocer a esta joven que está en este momento aprendida? Sí, efectivamente. Gregoria, la mamá de la bebé Dailín, de manera inmediata procede a reconocer a esta persona con barbijo y sin barbijo, y así mismo por el tono de voz. En esa lógica, pues, Gregoria asevera que es la raptora de su bebé, de la bebé Dailín, y posteriormente, como tú lo dijiste, entra en un estado de shock y después es trasladada a un centro médico de la ciudad de La Paz. ¿Ya está compensada? Sí, solamente ha sido una descompensación y tengo entendido que ya ha sido dado de alta ya, ¿no? Muy bien. Bueno, señor Loma, por favor, explíquenos este punto, porque sabemos que la investigación está avanzando. Hemos visto también en imágenes cuál ha sido la reacción de Gregoria al ver este desfile que se ha realizado identificativo. Pero no existen contradicciones. En un inicio, según la investigación, se decía que era una mujer de la tercera edad, una adulta mayor. Sin embargo, esta enfermera, a la hora a la que se le acusa, es una joven de 22 años. Bueno, nosotros no hemos tomado conocimiento oficial de cómo son los aspectos del caso del bebé Alex, ¿no es cierto? Pero a partir de ahora, creo que se torna la investigación mucho más compleja y hay mucha responsabilidad ahora en la policía y en la fiscalía poder esclarecer este caso. No queremos que vaya a pasar un caso, por ejemplo, como el del doctor Jerry Fernández, que ha nacido incluso hasta sentenciado indebidamente. Pero entiendo que en el caso del bebé Alex, lo que pasó es que se tenía que aprender a una persona a la tercera edad, a una persona mayor de edad. Pero cuando va la hija a la dependencia de la policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la policía encuentra una similitud con la hija de ella. Y proceden también a la presión. Estamos hablando de esta persona, ¿no es cierto? Nosotros no queremos, como parte de los abogados de la familia de Dailín, no queremos perjudicar a ninguna persona. No queremos que una inocente sea inculpada indebidamente. Pero a partir de ahora, tenemos que encontrar elementos objetivos en torno a esta persona. Tenemos que investigar su entorno familiar, social. Tenemos que tomarle una declaración a ella. Esperemos que se pueda recepcionar su declaración y no se acoja al derecho de silencio como lo hacen en otros casos. Abogado, perdón, antes de tocar el tema que mencionabas, Miriam. Me interesa muchísimo el poder ver la parte subjetiva del asunto. Porque a veces cuando uno quiere algo tanto, empieza a encaminar la situación para que suceda. Me explico. Hace algunos meses dijeron que habían encontrado a la bebé de Dailín, pero no era. No era porque hicieron un test científico de ADN y vieron que la bebé que habían encontrado no era. Ahora, en este caso, la mamá de Dailín ve a la persona y le da un ataque de nervios porque quizás ella está buscando. ¿Cuáles deberían ser los factores que usted menciona, objetivos, no subjetivos de la madre, objetivos, para poder direccionar la investigación a saber, uno, si esta persona es la captora de Alex y dos, si tiene que ver con el caso de Dailín? ¿Cuál es el factor objetivo por el cual se tienen que encaminar las investigaciones? Bueno, para que no suceda lo que tú dices, es que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crime, previo al desfile identificativo, ha hecho un trabajo psicológico con Gregoria para que ella no pueda incurrir en error, como en el caso en Santa Cruz, cuando se encontró también un bebé abandonado de nombre de Dailín. Sí, pero lo que llama la atención es que el tono de voz, los rasgos faciales, son muy parecidos al de las imágenes que se tienen de las cámaras de seguridad de la terminal de buses de diciembre del año pasado. Es una persona que tiene bastante parecido. Y casualmente, en el caso del bebé Alex y en el caso de la bebé Dailín, es idéntico el modo soperánico que han actuado estas personas. Es una red de trata y tráfico. Estamos indudablemente hasta este escenario. Es por esa razón que la policía, a partir de ahora, tiene una tarea y un rol mucho más complejo, ¿no? De poder establecer criterios objetivos que podrían relacionar a estas personas con los dos casos. A ver, esta noche en nuestra edición central habíamos dado la noticia de que, mientras estaban tratando de compensarla, los médicos descubrieron que la mamá, la señora Gregoria, está embarazada de cinco meses, ¿verdad? Esperando un segundo bebé. Esa es la información que se había dado por parte de los médicos. Pero al margen de aquello, esto es solamente como un apunte, A esta jovencita, que está en este momento aprendida, como ya sospechosa, en grado mayor, se le habría encontrado en su poder pañales. ¿Qué explicación ha dado, doctor? Me interesa saber esto, porque obviamente parece que la familia ha dicho que no le ha dado mucha importancia. Pero, ¿qué fue lo que dijo ella? Miriam, mira, al respecto no tenemos esa información todavía de manera oficial, porque seguramente eso está dentro del cuaderno de investigación del caso del bebé Alex, al cual no hemos tenido acceso nosotros. De los pañales. Pero, si es que fuera el caso que se encontró pañales de bebés en el domicilio de ella, es sencillo colectar, la policía debe colectar estos pañales, mandar al laboratorio y hacer un análisis genético entre las muestras que se tiene de Dailín y las muestras del bebé Alex para poder establecer algún grado de participación con eso. O sea, no es muy complejo. Lo que pasa es que la policía y la fiscalía ahora sí tienen que trabajar de manera coordinada. Sí. Bueno, es interesante. Sí. A mí me llama todavía la atención las diferentes hipótesis que se han estado manejando al respecto. Y hablaban de un eslabón con esta mujer, la que estamos viendo en las imágenes, que sería uno de los eslabones de una cadena importante de trata y tráfico, pero a nivel regional, no Bolivia, en el exterior, Latinoamérica. No sé si conoce esta hipótesis de la policía, que la manejaba más o menos hace algunos meses. Si fuese así, la investigación va a ser muy compleja, porque si ella es parte de este eslabón de trata y tráfico, no va a ser tan fácil el poder, uno, dar con las personas, dar con sus declaraciones. Entonces, creo que se pone muy complejo el trabajo tanto para usted como para la policía y tienen que actuar con rapidez. Sí. De hecho, en el caso de Ailín, si no se han tenido resultados, y lo hemos dicho desde el inicio, es porque la policía ni la fiscalía han actuado de manera rápida. Pero ahora tenemos, en nuestro caso de la bebé Ailín, tenemos una potencial sospechosa. Y en base a eso se tiene que trabajar. Pero no con supuestos, no con presunciones, sino con elementos objetivos que lleguen a establecer certezas a la población y a estas familias que han sido víctimas de trata y tráfico. Doctor Loma, gracias por haber venido. La verdad, todos estamos pendientes de los resultados que puede arrojar la investigación minuciosa que está haciendo la policía con sus investigadores para saber si es o no es la verdadera responsable de haberse llevado a Alex y también a Nailín. Hay que esperar. Gracias por haber venido. Gracias, Miriam. Que le vaya bien.